Un tombo, un tombo Hey, hey, anda Se me tiró, se me tiró, se me tiró en los tombo Ay, ay, se me tiró en los tombo Ay, ay, por arriba, por abajo, por delante, todo lado Con esta plática puedo pagar el gaylon Los pañuelos, pelos y otras platamas ¿Quién es? ¿Quién es? La policía Hey, ¿ustedes qué quieren? Queremos hablarte ¿Ustedes cuándo son? Nosotros somos tres Hablan entre ustedes mismos Ay, 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 anda Se me tiró, se me tiró, se me tiró, se me tiró los tombo Se me tiró los tombo Porra, porra, porra Viene la ola, que no te cojas ola Turculencia, tsunami en la zona Te lleva pa' la izquierda, la derecha Ponte pila o te lleva la marea Viene la ola, que no te cojas ola Turculencia, tsunami en la zona Te lleva pa' la izquierda, la derecha Ponte pila o te lleva la marea